Hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Alba Lens y antes de nada, como veis, se me ha quedado el pelo un poco rizado porque me lo acabo de lavar y se me ha ido la luz en mi casa, con lo cual no me lo he podido secar con secador y se me ha quedado tal que así. Pero bueno, no pasa nada, ya se me queda la lación. El vídeo de hoy, como ya os adelanté en el anterior vídeo, es el cuarto, si no me equivoco, capítulo de vlogs, ¿vale? Hoy, día 22 de octubre de 2020, viene Miriam Rodríguez, más conocida como La Leona, que se iría a conocer en Operación Triunfo, fue finalista y muy merecido, la verdad, y hoy pues viene a Nevada Shopping a firmar su segundo disco, ¿vale? La dirección de tu suerte. Pues nada, que me vaya a acompañar, ¿no? Como en todas las firmas que voy, así que hámonos. Hola, gente bonita. Pues nada, como veis, ya estoy en la calle, ya voy para el Nevada Shopping. No voy andando porque está lloviendo. Voy en autobús y en metro. Así que nada, cuando llegue para allá, cuando esté en la cola, más bien, pues os grabo cómo va la cosa. Si hay mucha gente, si hay poca y cómo vamos, ¿vale? Luego nos vemos. Chao. Bueno, ¿veis? Si os acordáis del vlog anterior, han cambiado la firma de sitio. Ahora está la de la tienda de encuentro. Y hay tres personas, ¿vale? O sea que soy la cuarta. Hola, Jorge. Saluda. El Nevada no está petado de momento, no han puesto ni las vallas ni nada aún. Pero bueno, ahora veremos la preparación de todo. Y aquí estamos. Bueno, gente, así está el local. Ahora mismo está vacío, el Nevada no tiene casi gente. Y la cola va avanzando poco a poco. Falta una horita para la firma. No hay mucha gente, por ahora, porque falta todavía un ratito. Siempre, ¿eh? ¡Saluda, Mery! ¡Saluda, coño! Pues eso. Y aquí es la firma, ¿vale? Ahora cuando entremos lo grabaré. Ya estamos dentro. Hoy no hay mejor manera, porque Miriam hace la foto de pie, así que... Pero estamos mejor. Ahora grabo la entrada, ¿vale? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Mil gracias! ¡Tu trabajo en la voz! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ya hemos salido, yo no sé ni lo que le he dicho se me ha olvidado todo lo que le tenía que decir pero bueno, en fin, le he dicho que es preciosa, que me encanta como trabaja en la voz y que para mí hay dos debilidades de canciones, se me ha olvidado una de las canciones, pero da igual y nada que tiene un discazo, que lo escucháis os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? y ya está, que lo escucháis ¡Qué fuerte todo! Me quita Jorge Jorge with Idols, que lo sigáis en Youtube Mary y y vamos a seguir con la firma ¡Chao! Bueno gente, pues ya se ha ido Miriam, hace nada ¿Verdad? No se te ve ahora mismo me va a ir andando a mi casa pero como sigue lloviendo va a ser que no, voy a tener que cogerme el autobús en metro la idea me parece correcta pues sí porque no me quiero empapar aunque llevo paraguas, azul pero bueno, no pasa nada a fin ¿Verdad? sí, ya iremos andando así que nada, ahora grabo el último vídeo como siempre en mi cuarto y subo el vídeo, lo edito bueno, lo edito, lo subo y lo tenéis ¡Chao! 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 Gente ya sé que he dicho en el anterior vídeo que iba a venir en metro y en bus pero me encanta andar por la noche y como no llueve me venía andando a casita así que cuando llegue a mi cuarto grabo la última parte del vídeo edito, subo y lo podréis ver supongo que a las 11 ya estará en el canal mirad que cielo supongo que ya dejará de llover porque lleva ya 3 días casi lloviendo y nada vamos para casita bueno mi gente, ya estoy en casita tengo aquí ya mi disco firmado en cuanto termine el vídeo voy a colocar el disco en su sitio y nada que Miriam me encanta ya os he dicho que por aquí abajo voy a dejar el link de spotify a su disco la dirección de tu suerte y para que lo escuchéis porque es un discazo hay canciones buenísimas y de todo ¿vale? así que nada, nos vemos en el próximo vídeo que no sé cuándo será ni de qué será pero nos vemos muy prontito ¿vale? ¡Sás felices gente! ¿vale? y y y